Aquí tenemos la presencia de Kevial, seguridad ciudadana en lo que corresponde al tránsito vehicular aquí en Quevedo y en todo el cantón Quevedo. Aquí tenemos la presencia de los directivos, funcionarios de la agrupación Kevial, seguridad ciudadana que corresponde al tráfico vehicular. Aquí desfilando decorosamente miembros de la Comisión de Tránsito del Guayas, miembros de Kevial, funcionarios de general. Y aquí tenemos también la participación cívica de la banda de guerra o banda musical de Kevial, Quevedo, Ecuador. ¡Viva los 81 aniversarios de cantos de acción de Kevedo, la ciudad del río! Un representante en vivo y en directo de filmación de Salmantina, Huawei, Salamanca, España. Un representante en vivo y en directo del acontecimiento cívico-institucional estudiantil por los 81 aniversarios de Kevedo, la ciudad del río, miembros de Kevial. Un representante en vivo y en directo del río, la ciudad del río, miembros de Kevial.